Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saludo aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Hoy vamos a hacer una ensalada de verano fresquísima porque todavía hace mucho calor, por lo menos aquí en Málaga y os voy a enseñar a hacer esta ensalada con helado de yogur, una gambita fresca, yo tengo, bueno yo he cocido una gambita fresca puede hacerse con langostina también, un poquito de jengibre, una lima, mango hecho rodajitas finas, esto es rúcula, lo podéis hacer también con canónico y yo le voy a usar un poquito de granada, ¿vale? La granada, como ya os enseñé en otro vídeo, mirad como se queda simplemente hay que ponerla en un casarrito así y con la cucharita se va quedando totalmente vacía, ¿vale? y así no nos llenamos las manos de negro ese es el primer paso, la granada ahora, el yogur ¿cómo hacemos el helado de yogur? esto es un yogur griego el helado de yogur no tiene más misterio que cogemos el yogur si nos vais a hacer la ensalada, mirad, este ya lo tengo yo hecho, lo he sacado de abajo hace un ratito lo tengo hecho desde el día anterior entonces cogemos un yogur griego natural, azucarado ¿vale? y nada más que tenemos que coger un poquito si tiene un poquito de suero se lo quitamos, pero este no tiene, vale apenas entonces mirad un poquito de miel de flores ahí está un poquito de esencia de vainilla aquí está y esto cogemos con una cucharita pequeña que la tenía, pero no fue donde la iba a parar y movemos muy bien muy bien movido que se interen todos los ingredientes que hemos echado y esto se le pone un papel film y al congelador ¿vale? esto es esto va a ser un helado de yogur ¿vale? aquí lo tenemos ¿veis? y ahora lo voy a desmoldar y se lo voy a hacer la ensalada por lo alto bueno, vamos a montar la ensalada la ensalada lleva aquí 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 le ponemos el manguito en rodajas finas por todos lados os lo voy a montar directamente ¿vale? vamos a ponerle otra aquí y vamos a ponerle otra aquí lleva unas gambitas cocidas por lo alto ahí está lleva nuestro helado de yogur en medio esto después para compartirlo todo está maravilloso ahora lleva vamos a dejarle la granada esto es una ensalada fresca pero donde la haya ¿vale? además os va a encantar vamos a dejarle esta granada no va aliñada al niño que lleva del yogur y ahora vamos a ver lo que le hacemos al yogur lleva muy poquito aliño ¿vale? pues después se mezcla todo y está riquísimo ¿vale? bueno por ahí eso le rallamos un poquito de jengibre para darle un poquito de un toquecito bueno a esto ¿eh? un poquito de jengibre así rallado tampoco mucho ahí está esto le va a dar otro poquito más de frescura y le vamos a rallar vamos a quitarle lo del jengibre que se ha quedado por aquí porque esto va luego todo mezclado y una lima por lo alto al yogur ¿vale? esta ensalada me la enseñó a hacer una amiga a mí que se llama Nuria y la verdad es que está tremendamente buena y podemos rallarle la ralladura de la lima entera mucho mejor ahí está mira ensalada rica donde las haya mira mira que cosa más rica y más sana más sana imposible y el helado de yogur ya os he enseñado como tenéis que hacerlo ¿eh? ahí está mira que ensalada pues nada como siempre os digo espero que hayáis aprendido algo que os haya gustado y hasta otra adiós